Buenos días, bienvenidos al acto de firma del Pacto por la Recuperación Social en la Ciudad de Guadalajara derivada de esta crisis de la COVID-19. Un acto que, como van a poder ver, se realiza en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara y que se está retransmitiendo a través de las redes sociales del consistorio para que pueda ser accesible tanto a los medios de comunicación como a toda la ciudadanía de Guadalajara. Este importante pacto lo va a suscribir el Ayuntamiento con cuatro entidades del tercer sector que atienden cada año a miles de personas en nuestra ciudad y que son Actzen, Cruz Roja, Cáritas Diosesana y Guadacoge. Sus respectivos presidentes y presidentas van a firmar el documento junto al alcalde de Guadalajara, don Alberto Rojo Blas. Están presentes, además, también hoy aquí en el Salón de Plenos el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, la segunda teniente de alcalde y coordinadora del área de servicios sociales, Sara Simón, y el concejal de servicios sociales Ignacio de la Iglesia. Como podrán comprobar, se van a respetar como es debido a las medidas de seguridad que están vigentes en esta fase 3 en Castilla-La Mancha y concretamente en la provincia de Guadalajara. En primer lugar, vamos a proceder a la propia firma del documento. Pedimos en primer lugar a Antonia del Olmo, a presidenta de Guadacoge, que se acerque a la mesa principal para firmar este documento y después pueda regresar a su sitio. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Documento este pacto, su director en la provincia, Fernando Muñoz. Gracias a Fernando Muñoz, al director de Caritas Diocesana, Sigüenza, Guadalajara. Es el turno para Cruz Roja. En este caso lo va a firmar, va a rubricar el documento su presidenta, Carmen Hernández. Gracias. Es turno para Accent. Su responsable en Castilla-La Mancha, Braulio Carles, va a ser el encargado de realizar esta firma. Gracias. 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 Gracias también a Braulio Carles, el responsable de Accent en Castilla-La Mancha. y en representación del ayuntamiento va a ser el propio alcalde, don Alberto Rojo Blas, el que va a rubricar este documento por la respuesta social a la crisis de la COVID-19 en la ciudad de Guadalajara. Gracias también al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo Blas, por esta firma. Vamos a tomarnos unos segundos para colocar el atril y para que podamos escuchar cómo es debido a todos los protagonistas, a los firmantes de este pacto que nos van a contar los detalles del mismo. Pues una vez que ya está colocada el atril y que también se ha procedido a la limpieza, como es necesario en esta situación, van a intervenir en primer lugar, en este caso, Braulio Carles, el responsable de Accent en Castilla-La Mancha, al que le pedimos que se acerque y nos pueda dedicar unas palabras. Buenos días a todos, a presidenta de Cruz Roja, Guadacoge, Carita de Cessana, alcalde, tenientes alcaldes, concejal de Servicios Sociales. Gracias a todos porque evidentemente este momento es un momento duro, difícil para todos, pero es un momento también novedoso. Estamos iniciando una etapa nueva. Nadie esperábamos que esta situación del coronavirus llegase y menos que llegase en estos momentos y llegase de esta manera. Por eso es un momento para preguntarnos todos qué tenemos que hacer las entidades sociales, cómo tenemos que trabajar, a quién hay que dedicarse en este momento, dónde hay que poner el foco. Hay un cambio, evidentemente, este cambio social, económico, cómo nos sitúa a todo lo que es el tercer sector, a las entidades sociales. La respuesta la tenemos que dar todos juntos y unidos. Es verdad que es una posibilidad a pesar del momento de complicación, de dolor, de sufrimiento, y por eso también es un momento que lo podemos vivir en clave de esperanza para todos. Durante mucho tiempo las entidades sociales hemos trabajado desde la competencia, eso significaba estímulo, cohesión, también significaba vida, solidaridad, para que nadie se quede atrás. Todo esto, evidentemente, está ahí, hay que seguir en ello, pero ¿cómo vamos a afrontar este nuevo contexto COVID y post-COVID? Estamos seguros de que la apuesta del Ayuntamiento es una respuesta social, es una respuesta donde la persona va a ocupar el centro y especialmente va a haber una atención especial hacia las personas en pobreza severa. Ha ocurrido una nueva situación también, estamos en ese ingreso mínimo vital del cual nos alegramos porque era una necesidad que las entidades sociales desde hace mucho tiempo estábamos reivindicando. Evidentemente, el coronavirus lo ha acelerado y ha hecho posible que esto sea antes. Frente a críticas que van surgiendo, creemos que es una oportunidad que entre todos tenemos que hacer que se optimice al máximo. Por eso, las entidades sociales que estamos aquí, cada uno tiene su ideario, cada uno tiene su modelo y su camino, pero qué duda cabe que podemos hacer muchas cosas juntos con las administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Guadalajara o con la Junta de Comunidades o también a nivel estatal. Pero todo esto pasa por la complementariedad. Es el momento en el que todos trabajemos cosas juntos, que hagamos proyectos juntos. Una posibilidad la genera el proyecto del plan integral que tiene cada diario de SANA y ACCEN de forma conjunta. Es el momento de la complementariedad, el trabajo que hacemos las entidades sociales. Tenemos que ir dando pasos en este sentido porque, evidentemente, haremos que el tercer sector sea fuerte, pero, evidentemente, también esto va a dar respuestas a unas administraciones públicas fuertes. Alianzas, trabajo en red, son palabras que a todos nos suena y que tenemos que impulsar cada día más. El trabajo en conjunto dentro de lo que es el territorio. Las respuestas son complejas, en este momento difíciles, pero no lo podemos hacer las entidades sociales de forma individualizada, sino de forma conjunta. Es, por tanto, una oportunidad para todos. Yo quiero agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento como esta oportunidad para este pacto, porque a corto plazo estamos viendo situaciones nuevas, la digitalización, nuevas formas de intervención, respuestas rápidas. No podemos estar pensando demasiado en lo que hay que hacer. Por eso, hay que hacerlo juntos. Trabajar de un modo más integral, generar más sinergias, un nuevo enfoque, nuevas necesidades. Evidentemente, esto implica que las entidades sociales, las ONGs, el tercer sector, las empresas, las administraciones, todos trabajemos juntos. Mucha gente lo ha pasado mal, lo está pasando mal. Estamos viendo cómo las necesidades son mucho mayores para todos, pero esas necesidades, si las trabajamos juntos, podremos dar respuesta juntos, podremos solucionar muchas situaciones, podremos apoyar muchas situaciones, se podrá recuperar el empleo para muchas personas. Por eso, mi agradecimiento al Ayuntamiento y el esfuerzo que tenemos que hacer las entidades sociales para que, de esta forma, trabajando juntos desde la complementariedad, qué duda cabe que daremos la respuesta mejor, lo optimizaremos y será de la forma más adecuada como, en definitiva, hay que trabajar, no hay otra manera. Con lo cual, gracias al Ayuntamiento y gracias también a las entidades sociales. Muchas gracias a Braulio Carles, al representante de ACCEM en Castilla-La Mancha, evidentemente, en nombre de esa organización, también gracias a todos sus trabajadores. Es el turno para Cruz Roja-Guadalajara, su presidenta, Carmen Hernández, también nos va a dar unas palabras para que termine la limpieza. Carmen, por favor, acércate al atril. Buenos días. Buenos días saludando al alcalde, al teniente alcalde, al concejal, a los señores, por lo tanto, al resto de los compañeros de las otras entidades que hoy estamos aquí. Y, bueno, muchas gracias por la limpieza. Y sí comentaros que hoy hemos firmado en esta reunión el acuerdo y el compromiso de este Ayuntamiento, por lo que la ciudadanía sabe, va a saber, que no solamente sigue como siempre, sino a más. Y con todo ello, nosotros estamos aquí como representantes en Guadalajara del tercer sector y por ello nos saludamos también, ¿verdad?, de que ya que estamos teniendo muchísima más afluencia de personas participantes, de personas a las que atendemos, que tengan, que la ciudadanía vaya teniendo esa seguridad más, así como también decirle a Guadalajara, a la ciudad, en este caso, lo solidaria que es y que siga estando así. Muchas gracias. Gracias a Carmen Hernández, a la presidenta de Cruz Roja. Evidentemente, hacemos extensible ese agradecimiento a todos los trabajadores y voluntarios de esa organización tan importante como es Cruz Roja, no solo en Guadalajara, sino en España y en el resto del mundo. Esto no hará para Cáritas Diocesana, en Sigüenza, Guadalajara. Su director, Fernando Muñoz, va a ser el encargado de dirigirnos unas palabras. Un saludo, señor alcalde, teriter alcalde, concejal de asuntos sociales y compañeros y compañeras de las entidades aquí presentes hoy en el ayuntamiento. Bueno, en primer lugar, pues el agradecimiento al ayuntamiento que hace posible que junto a las entidades que nos dedicamos a trabajar con las personas más vulnerables, pues intentar un pacto para dar una respuesta social que ya estamos dando a la crisis derivada del COVID-19. Son momentos difíciles. Como decía Braulio, es necesario aunar esfuerzos en estos momentos para afrontar esa crisis que viene de otra crisis que aún no estaba resuelta para aquellas personas y aquellas familias que ya lo estaban pasando muy mal, las que estaban en riesgo de exclusión social o en exclusión a algunas de ellas, para las más vulnerables, las más necesitadas. Por eso damos el agradecimiento al ayuntamiento porque, en nuestro caso, en muchos de los programas conjuntos con NACEN o con Cruz Roja, coyunturalmente en esta crisis, hemos estado dando una respuesta a temas que ya tocábamos anteriormente, pero que se han incrementado o se han triplicado con creces. En total, por ejemplo, en el proyecto integral se han atendido a más de mil familias que forman unas 2.978 personas. En Betania se ha atendido a los residentes, afortunadamente ninguno de ellos ha contraído el coronavirus, a los mayores que se atendían, se les ha seguido atendiendo sus casas con los programas específicos, como el de comida sobre ruedas, etcétera. Y en el polideportivo, pues conjuntamente, también hemos estado atendiendo las necesidades de cada día, de comidas, lavados, higiene, etcétera, etcétera. Por eso, una llamada a las personas que nos oigan. Es imprescindible que juntos afrontemos este reto, que es responsabilidad de todos, también de las instituciones y que, desde luego, merece la pena porque las personas que reciben nuestra atención, nuestra acogida y nuestro apoyo, sí que lo están reconociendo como hacen siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando Muñoz, el director de Cáritas de Ocesana, aquí en la provincia de Guadalajara. Sigüenza, Guadalajara y también, evidentemente, como hacíamos con el resto de administraciones, también a los voluntarios y a los propios trabajadores. En último lugar, en el capítulo de las entidades, cuando Isabel, la compañera de limpieza, termine, es el turno de Antonia del Olmo, de la presidenta de Guada Acoge, otra de las grandes organizaciones que trabaja en nuestra provincia. Hola, buenos días. Buenos días, señora alcalde. Buenos días, Sara. Buenos días, no sé cómo se llama, Ignacio y demás compañeros. Buenos días a todos. Pues yo quiero dar las gracias por esto, por esto que se va a hacer hoy. Dar las gracias en nuestro nombre, pero también en toda la gente que vamos a ayudar. Que seguro que cuando entreguemos las ayudas, pues seguro que lo van a agradecer un montón. La palabra crisis en chino significa también oportunidad. Y yo creo que esto es una oportunidad para ver la sociedad de otra manera y también una oportunidad para ver que todos tenemos derechos, todos somos necesarios, todos necesitamos de los demás, todos podemos ayudar y ayudarnos y todos somos necesarios. También es una oportunidad para que las instituciones y las administraciones trabajemos juntos por el bien de todos los ciudadanos, los que están abajo, que lo necesitan más, pero todos, todos ayudando a todos. Eso es. Muchas gracias por esto. Gracias a Antonia del Olmo, evidentemente también a los trabajadores, a los voluntarios de Guada Acoge. Y vamos a cerrar este turno de intervenciones con el alcalde, con don Alberto Rojo Blas, que nos va a dirigir unas palabras y evidentemente nos va a contar también algunos detalles más de lo que significa esta firma del Pacto para la Recuperación Social de la Ciudad de Guadalajara. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo a todas aquellas personas de nuestra ciudad que nos estén viendo a través de esta oportunidad que da la tecnología, las redes sociales y también a distintos medios de comunicación con sus periodistas, con estos hombres y mujeres que también transmiten a nuestra ciudad aquellas informaciones que hacemos todos, las instituciones públicas, pero lo más importante, instituciones públicas con la sociedad, como hoy aquí con el tercer sector, representantes del tercer sector. Saludo y presidimos este acto el alcalde de la ciudad junto al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, a Sara Simón, segunda teniente de alcalde y responsable del área de Igualdad y de Derechos de la Ciudadanía, Sara Simón, y también del concejal de Servicios Sociales, Ignacio de la Iglesia. Y especialmente todos damos hoy la bienvenida a este salón de plenos que representa a toda la ciudad a Abraulo Carles, representante de Accen en Guadalajara, a Carmen Hernández, presidenta de Cruz Roja, a Fernando Mulloz como representante de Cáritas Diocesana y también a Antonia del Olmo como representante de Guadaacoge. Hemos firmado un acuerdo muy importante para no desfallecer, para seguir trabajando, para seguir comprometidos todos. El pacto por la respuesta social a la crisis derivada de la pandemia en nuestra ciudad, en Guadalajara, y todo lo que podamos ayudar a través de esta capital, de esta maravillosa provincia. Hay más asociaciones que componen el conocido como Tercer Sector y a todas estas organizaciones el reconocimiento del Ayuntamiento de Guadalajara a su trabajo y a su compromiso. Pero antes de nada quiero dirigirme a las que hoy aquí me acompañan, a las que realizan las acciones más importantes desde el punto de vista de la intervención social en la ciudad. Para darles las gracias en nombre de Guadalajara. No hay palabras suficientes para expresar este agradecimiento hacia quienes dais todo de sí, todo lo que tenéis dentro para ayudar a las personas más vulnerables en nuestra sociedad, para quienes trabajáis en favor de la igualdad y de la integración a todos los niveles. Quiero expresarles también un mensaje de aliento. Hemos vivido momentos muy duros que tendrán consecuencias negativas para las personas desde el punto de vista económico y, por tanto, desde el punto de vista social. Dar respuesta a tanta necesidad no será fácil, pero el Ayuntamiento de Guadalajara se pone a disposición del Tercer Sector y se compromete a cooperar con el conjunto de administraciones para que la respuesta social a esta crisis en su conjunto sea efectiva. Decía Charles Dickens que nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo y no vamos a fracasar. Lo he dicho en varias ocasiones. Nos encontramos ante una situación excepcional porque estamos ante la mayor crisis sanitaria, social y económica vivida en el último siglo. Y parte de esa excepcionalidad se debe a que se trata de una crisis impredecible con efectos repentinos. Casi todos los pronósticos apuntan a que nuestro PIB, el PIB nacional, se desplomará en el año 2020 por encima del 10%. Ello prueba que estamos ante un impacto económico muy duro e inmediato, con consecuencias sociales que debemos atender con la misma urgencia. Así, con el aspecto sanitario todavía por resolver y con toda la población mundial aprendiendo a vivir con hábitos diferentes, medidas de protección y nuevos códigos sociales, se convierte en imprescindible actuar con decisión desde el conjunto de las administraciones públicas para que esta crisis sea lo más breve posible, evitando que se enquiste y que derive en una situación estructural. Por ello, considero importante actuar en una doble vertiente. Por un lado, adoptando medidas desde el punto de vista económico para tratar de evitar que muchas familias necesiten acudir a redes de apoyo social. Y, por otro lado, reforzar esas redes de apoyo, de apoyo social, para quienes sí o sí deban dirigirse a ellas, encuentren soluciones que les permitan mejorar su situación y abandonarlas lo antes posible. Y, en este sentido, el Ayuntamiento de Guadalajara ya firmó un pacto por la recuperación económica y social con los agentes sociales. Un pacto gracias al que ayudaremos autónomos y pequeñas empresas a mantener sus negocios y a conservar puestos de trabajo, que es una cuestión fundamental en la economía familiar. Y firmamos ahora este pacto, el pacto por la respuesta social junto a representantes del tercer sector, bajo el compromiso de destinar 1,5 millones de euros a una mayor atención social por la crisis del coronavirus. Como saben, el Ayuntamiento de Guadalajara destinará 6,7 millones de euros a políticas de reactivación económica y recuperación social. Es, sin lugar a dudas, un acuerdo histórico para dar solución a un problema histórico jamás antes imaginado. Antes de destacar algunas cuestiones recogidas en el acuerdo, quiero agradecer la incansable labor del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara y de todas sus trabajadoras. Puedo decir con muchísimo orgullo que la ciudad no ha dejado de prestar atención social en ningún momento en esta dura pandemia. Y esto ha sido gracias al esfuerzo de toda la plantilla en una excelente coordinación con las entidades hoy aquí presentes. Y no me cabe otra palabra que gracias. Gracias y muchas gracias más a todas y cada una de las entidades. Ahora, más que nunca, es tiempo de que la ciudadanía vea a su Ayuntamiento al lado, codo con codo, nunca de espaldas. Y esto solo es posible gracias al trabajo, al trabajo conjunto, que todas las partes hoy aquí representadas podemos llevar a cabo en coordinación con el resto de administraciones. Hasta la fecha, los servicios sociales municipales han prestado atención a más de 2.800 familias. Se ha puesto en marcha un albergue para personas sin hogar con una inversión que se aproxima a los 34.000 euros. O se han distribuido 45.000 euros en tarjetas monedero para personas con dificultades para acceder a alimentos perecederos o no perecederos con carácter inmediato. Muchas de estas personas han sido dirigidas a los programas que mantenemos activos con estas entidades y también se les está facilitando mascarillas de manera completamente gratuita. Pero ahora iniciamos la respuesta a la crisis con ese millón y medio de euros cuya distribución aproximada será de medio millón para transferencias a entidades y colectivos como los aquí representados y un millón para la puesta en marcha a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de diferentes programas de atención y ayudas directas. En concreto, destinaremos de forma directa 400.000 euros a ayudas pensadas para mitigar el impacto social de la COVID-19. 240.000 euros a programas dirigidos a tal fin. 255.000 euros a ayudas de emergencia social o 150.000 euros a nuevas tarjetas de monedero para alimentación. Es preciso destacar también que al margen de este millón y medio de euros el Gobierno municipal mantiene los 150.000 euros del presupuesto municipal destinados a la mejora y ampliación de las instalaciones del albergue Betania que está dirigiendo Caritas Diocesana. Y aquí me voy a acordar de una persona de José Ortega, de Pepe, secretario de Caritas, de Caritas, Sigüenza, Guadalajara. Una persona con mucho empuje que con el resto de compañeras y compañeros puso en marcha este proyecto. Nuestro recuerdo hoy desde aquí, desde el Salón de Plenos, de su ciudad, de todos los vecinos y de las vecinas. Para ello, contamos con una fabulosa plantilla de servicios sociales que hemos reforzado en plena pandemia incorporando a tres trabajadoras más. Muy importante. Y hemos reestructurado y dirigido para que la atención especial a todo lo relacionado con la COVID-19 se combine con la atención ordinaria que seguiremos prestando como hasta ahora. Y fíjense, detrás de todas estas cifras quiero señalar cuatro grandes compromisos. Lo importante. El primero es con nuestra infancia, con nuestros niños y niñas, que queremos que puedan seguir creciendo felices en nuestra ciudad. A ello pondremos especial atención, dirigiendo parte de estas ayudas para que no falte alimentación, ropa o material escolar. También lo tendremos con nuestros mayores, figuras esenciales en nuestra sociedad y duramente golpeadas por esta pandemia. Prestaremos apoyo en necesidades materiales, pero desplegaremos también programas de acompañamiento social. Vamos a luchar también con firmeza y determinación contra cualquier tipo de discriminación que pueda derivarse de esta crisis. Este virus y sus dramáticas consecuencias no entienden de clases o de tonos de piel. Y la acción de este Gobierno municipal, por supuesto, que tampoco. Por ello, reforzaremos nuestras acciones dirigidas a la cohesión social. Y, por último, reiterar el compromiso de este ayuntamiento con la cooperación al desarrollo. Vivimos actuaciones dramáticas en nuestro entorno, pero otras personas que viven fuera de este país lo están pasando peor de una manera tremendamente injusta. Hoy podemos decir que la ciudad de Guadalajara cuenta con un gran acuerdo económico y social de este Gobierno municipal con sindicatos, organizaciones empresariales y comerciales, entidades del tercer sector y que se abre también a la participación del resto de partidos. Un acuerdo histórico que nace del consenso de este ayuntamiento con la sociedad y que en este momento es la mejor de nuestras herramientas para hacer frente a las consecuencias de un virus que no ha sido exterminado, que va a seguir causando dolor y que va a llevar a las personas a situaciones socialmente complicadas. Un virus al que solo podemos combatir unidos y unidas. Gracias a todas las personas que trabajan día a día para hacer frente a esta dura realidad. A las entidades sociales del tercer sector, muchos colaboradores, muchas personas que dan todo lo que tienen de sí para ayudar a los demás. A muchas también colectivos, organizaciones, empresas que trabajan por ayudar para que tengamos una salida mejor de esta gran crisis que todavía es incierta, que todavía lo afrontamos de esa manera pero que tenemos que estar unidos y preparados. Gracias a muchas personas que están trabajando y haciendo que las cosas sean una realidad. Gracias a Isabel, trabajadora de este ayuntamiento en el servicio de limpieza que habéis estado durante toda la pandemia siempre al pie del cañón. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros y compañeras. Gracias a Ricardo, técnico de sonido de este ayuntamiento que también está trabajando para que las cosas puedan llegar a los hogares de la gente a través de los medios de comunicación. En ellos ejemplifico las gracias a muchísimas personas que están al pie del cañón durante todos estos ya meses, por desgracia, y esperemos con optimismo que podamos recuperarnos lo antes posible. Y para finalizar, mi recuerdo, respeto, el mío y el de toda la ciudad hacia quienes han fallecido a consecuencia de esta pandemia. Muchas gracias, seguimos trabajando, mucho ánimo y siempre ayudándonos los unos a los otros. Muchas gracias. Gracias al alcalde de Guadalajara, don Alberto Rojo Blas. Damos por finalizadas las intervenciones de este acto que vamos a terminar unos segundos en cuanto quitemos el atril con una foto de familia de todos los participantes de todos los firmantes. Gracias. 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 Gracias.